Y más de ronda Sambaón A la calle Y que baile en la cabina Como si estuviéramos con el Miguelón Guitarrina Sentimiento y sabor Esprim Escamada ¡Muchito! ¡Cácer! ¡Cácer! Es el más lindo cácer Con la banda presente con Marcel ¡Cácer! ¡Trompetida! La Cámara Oficial de los Sonidos Los Ángeles de California ¡Global Baby! ¡Que behemite! ¡Cácer! 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 El Miguelón Pad항ete Jiménez Filmaciones Rodoyufu Crescente Sonido fantástico El Internacional de los Unidos Puebla El tanto que es el presente hoy con Miguel Sánchez Malditos sentimientos El carnal El Smoky Toda mi sangre sonida en la San Nueva York Y el Jersey Somos Jenny Cadena Vamos a ponerle sabor al sabato Sonido doble serio Y todos los niños de la calle Sonido Fénix El desgustor de los sonidos Otro Miguel Sánchez Cuanto sabor, sentimiento Sonido caballero En semillas Chanchero Chanchero Ese tiene carne El suavecito Venido Yandy Toda la gente San Martín Caballero Presente hoy Sentimiento y sabor El llanto del vendedor Allá en el cielo Chanchero 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 La tremenda Londra de Huacán Fuerza Ya se abrió la rueda Chuchito Vera Con el sabor de Miguel Sánchez Sonido buen geladino Producción es Corre con vino Al presente a Sommaso Echando a los cachitos de guitarra Echos 43 de Huacán, Puebla Es Grigli La Tito Vera El Saludo Solamayna Sur Crema Chuchito Sur Crema Producción es Romero Con la banda fantasma Este de hoy Con el Miguel Llegó el tri Es la banda buenito Cáser, Cáser Y más Cáser Luis Los Ángeles Pachuco Sonido fantástico El Destructor El Destructor U.S.B. ¡A la ley de ayer! ¡Vámonos con sabor y dice! Y todo el mundo con la mano arriba Un homenaje a Miguel Martínez Hasta el cielo El increíble Sonido samurá Y la chula Soñadora Soñadora ¡Ajajajaja! Hasta el cielo Para el Chingo Esferio Hasta allá se va Su saludo Música, sabor y alegría, sentimiento con el piquedón, sonido deseo, sonido texto, publicidad Música, sabor y alegría, sentimiento con el piquedón, sonido texto, publicidad Música, sabor y alegría, sentimiento con el piquedón, sonido texto, publicidad Música, sabor y alegría, sentimiento con el piquedón, sonido texto, publicidad